Ay, la corazoncito Ya es la quinta luna llena En este rancho siento que hace más de un signo Que empezó esta cuarentena Y creo que somos el último Eslabón de la cadena Ay, la corazoncito Ya es la quinta luna llena En este rancho siento que hace más de un signo Que empezó esta cuarentena Y creo que somos el último Eslabón de la cadena Noches y días son aquí una eternidad Lo mismo da desayuno, almuerzo y cena Ya tengo callos en la mente de pensar ¿Cuándo será que termina esta condena? Tú por allá sin saber ¿Cuándo es que vas a volver? A tu tierrita tan buena ¿Dónde te esperan ansiosos mis canciones y poemas? Yo por aquí trasnochado En este rancho atrapado Viendo la tarde serena Y sin poder saborear Tus besitos de colmena ¡Gracias por ver! Abaina, corazoncito, imposible no estresarme Taqui, ti, taqui, las aguas del reloj Y nadie pa' consolarme Solo mi Dios y mi reina Mi virgencita del carmen Abaina, corazoncito, imposible no estresarme Taqui, ti, taqui, las aguas del reloj Y nadie pa' consolarme Solo mi Dios y mi reina Mi virgencita del carmen Ellos me han dado la fuerza de voluntad Mi facultad para poder expresarme Grandes amigos a los que quiero abrazar En hermandad y con su amor contagiarme Siempre me pongo a pensar ¿Cómo será el más allá? Si me tocara marcharme Yo sé que ese día vendrá Y que será inevitable A mi Diosito de amor Voy a pedir un favor Espero no molestarme Es tarde de que este virus traidor No le haga daño a más nadie Yeah Si me tocara marcharme Y que será el más allá de las ágrimas De que eso lo hará Lo demás o hercí A mi Diosito de amor